En turno de fijación de posiciones, intervienen por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Martínez Granados. Muchas gracias, señora Cepeda. Gracias, Presidenta. Señorías, hoy vuelvo a participar en el Pleno del Congreso de los Diputados tras estos meses en los que la crisis sanitaria ha abierto un paréntesis de muerte y desolación en la vida y en el trabajo de todos los españoles. Así como de millones de personas en el resto del mundo. Y es por eso que me gustaría que mis primeras palabras sirvieran de recuerdo a esas de miles, decenas de miles de personas que han perdido la vida en España a causa del coronavirus y, por supuesto, a sus familias. Espero que todos los diputados de esta Cámara seamos capaces de honrar su memoria como se merece. También quiero mandar todo mi apoyo y energía a quienes todavía están peleando en los hospitales. Vaya por ellos toda nuestra solidaridad en estos duros momentos, porque las estadísticas se componen de personas, señorías. Y también, por supuesto, quiero agradecer y reconocer el trabajo que han hecho los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las personas que han trabajado en limpieza, los trabajadores de supermercados, el personal de farmacia, agricultores, ganaderos. Todas esas personas que, en definitiva, nos han ayudado y nos han mantenido mientras estábamos todos en una situación de hibernación económica y de confinamiento en casa. Y, por último, también no quiero olvidarme de aquellos padres y madres que han mantenido a sus hijos confinados con responsabilidad. A esas empresas y pymes que han permitido que sus trabajadores puedan teletrabajar. A esos autónomos que miran al futuro con incertidumbre, no sabiendo qué va a pasar mañana. Y a todos esos españoles que hoy todavía están en un ERTE. Desde Ciudadanos nos estamos dejando la piel por vosotros. Nos estamos… No estáis solos. Vamos a seguir trabajando por vosotros. Salvar vidas y salvar empleos son los únicos motivos que mueven a mi partido. Señorías, lo que hoy debatemos aquí es una enmienda a la totalidad de un acuerdo internacional en materia de fiscal entre Reino Unido y España. Que tiene como objetivo Gibraltar en el marco de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este convenio, este acuerdo, tiene tres objetivos fundamentales. Luchar contra el flaude fiscal, defender los intereses de España en materia de fiscalidad y competencia justa entre las empresas de ambos lados de la verja. Y establecer reglas claras en materia de fiscalidad entre ambos territorios. Establece reglas de residencia, acordes con la generalidad de los convenios internacionales para evitar la doble imposición. Incluye una cláusula que nos beneficia particularmente a España, que es que en caso de dudas sobre residencia prevalecerá la residencia en España. Recoge también severas normas que evitarán eludir impuestos. Establece un régimen reforzado de cooperación administrativa que incluye el intercambio de información sobre personas, sociedades, rentas activos y el acceso libre al registro mercantil y al registro de la propiedad del Peñón. Otorga amplios poderes a la agencia tributaria para participar en inspecciones fiscales simultáneas y controlar de forma conjunta a la colonia. Investigar, recabar información. Vigilar a las personas y a los negocios que tienen esa actividad transfronteriza y que han trabajado de forma opaca durante todos estos años. Contienen reglas muy específicas para que el derecho de la Unión Europea en materia de asistencia administrativa mutua siga resultando de aplicación en las relaciones bilaterales de España y Gibraltar. Tanto ahora como lo que después, posteriormente, pueda regular la OCDE o la Unión Europea con el Consejo de Europa y el G20. Desde el punto de vista fiscal, que es lo que el acuerdo viene a regular, creemos que estamos ante un texto muy importante y beneficioso para España. Va a ser muy útil, sobre todo en la lucha contra el fraude fiscal. Solventa, en gran parte, algunos de los problemas que ha tenido la zona y España derivados de la merma fraudulenta de ingresos fiscales en detrimento de España. Y evita la competencia del legal entre negocios que están situados a ambos lados de la verja. Supone también un ejercicio de transparencia entre Gibraltar y España. Aumenta el control fiscal, permite el intercambio real de información sobre la colonia, lo que es un grandísimo avance en relación a la situación que hasta hoy teníamos. Este acuerdo fiscal es uno de los instrumentos más importantes que se han derivado de la prerrogativa española conseguida en 2017, que nos permite negociar bilateralmente entre Reino Unido y España sobre el estatus de Gibraltar. Por eso, avanzar en esta senda es el camino correcto, respetando siempre la potestad de España en este ámbito. A punto estuvo de no repetarse esta prerrogativa en 2018, cuando la Unión Europea y el Reino Unido negociaban sobre el Brexit. Esto sí supuso que había un artículo que defendía esta prerrogativa, pero que se eliminó a lo largo de las firmas de los acuerdos a los que la ministra ha hecho referencia. Pero se pudo solventar. Se pudo solventar con la participación, por supuesto, de Cartas y del Gobierno de España, pero también de la Unión Europea. Lo más importante es que este acuerdo, desde el punto de vista internacional, nos ayuda a que se siga respetando esa prerrogativa española en el marco de las negociaciones del Brexit, así como las autoridades británicas y gibraltareñas cumplan con lo acordado. Desde el punto de vista de la repercusión de este acuerdo, lo más importante es que contribuye a solucionar los problemas serios a los que se enfrenta el campo de Gibraltar por el estatus especial del peño. Si nos ceñimos al acuerdo de Vox, tenemos que decir que en esa enmienda que ha presentado incluso dicen que el acuerdo es bueno, aunque lo deja como en una victoria ridícula, cuando realmente lo que necesita el campo de Gibraltar es que este acuerdo se ponga en vigor y se vote favorablemente. Esta enmienda no pretende valorar el acuerdo desde el punto de vista fiscal, sino que solo quiere hablar de soberanía del peñón y de otros muchos problemas que tiene la provincia de Cádiz y, en concreto, el campo de Gibraltar. Yo soy de Cádiz. Tenemos muchísimos problemas en el campo de Gibraltar. Problemas que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, cuando han estado en el Gobierno, han querido solucionar. Tenemos el puerto más importante, uno de los más importantes de Europa y de España, pero no tenemos un tren que lo una con el resto de España y con el resto de Europa. Pero ese no es el problema. El problema es la opacidad y las diferencias que ha habido entre Gibraltar y España durante todos estos años. La aprobación de esta enmienda tendría un efecto inmediato de impedirle entrar en vigor de un acuerdo que ya viene con muchos retrasos y que es absolutamente necesario al limitar extraordinariamente la capacidad de personas y de empresas de acometer abusos fiscales en perjuicios de nuestro país. Es importante que los trabajadores autónomos y familias del campo de Gibraltar sepan que pueden contar con ciudadanos para lograr acuerdos que mejoren sus problemas del día a día. Sería, para no perdonarnos, hacer perder esta oportunidad que nos da este acuerdo para acabar con las desigualdades y con los problemas que durante años ha creado esa opacidad con la que ha operado Gibraltar y que nos ha llevado a tener muchísimas menos inversiones, muchísimos menos empleos y muchísimo menos crecimiento económico del que se merece nuestra provincia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Muchas gracias, señora Cepeda. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Comú, Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Muñoz Dalda. Gracias. 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 Buen día, presidenta. Buenos días, señorías. Es mi primera intervención en esta tribuna en tiempos de pandemia. Y, en primer lugar, quiero dar mi más sentido pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido. Y también agradecer a todas las personas que han estado en primera línea, curándonos, cuidándonos. Y al conjunto de la sociedad, porque sin su responsabilidad, sin su solidaridad, pues no estaríamos donde estamos. Hemos evitado una situación mucho peor. Bien, el debate que nos ocupa hoy, sobre el acuerdo entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar, es un debate sobre fiscalidad. Ahora, este acuerdo lo que trata son medidas de materia fiscal. Y ustedes, el Grupo Vox, propone denegar este acuerdo. Un acuerdo que lo que hace es luchar contra la evasión fiscal. Con la que está cayendo y fera, ustedes vienen aquí hoy a proponer denegar un acuerdo que lucha contra la evasión fiscal. Señorías, ¿por qué hacen ustedes esto? Pues porque son ustedes una fuerza política reaccionaria que tiene como referentes internacionales a Trump, a Bolsonaro, con todo lo que implica tener como referentes a dos presidentes que son un peligro para la humanidad. Y su cometido es impedir cualquier tipo de medida encaminada a redistribuir la riqueza. Señorías, en su propio escrito que han presentado, reconocen que el acuerdo es favorable a los intereses de España. Ustedes reconocen que el acuerdo es bueno para España y, sin embargo, proponen denegarlo. Ustedes proponen denegar un acuerdo que lucha contra la evasión fiscal. Señorías, ¿qué hará el Partido Popular? ¿Va a votar con Vox? Bueno, el Partido Popular al final no deja de ser una, bueno, Vox no deja de ser una escisión del Partido Popular. Comparten ustedes muchas cosas. Bueno, es la verdad, ¿no? Comparten ustedes muchas cosas. Comparten, por ejemplo, ese patriotismo de bandera y pulserita que en cuanto puede se lleva el dinero a un paraíso fiscal en vez de pagar los impuestos en España, impuestos que sirven para financiar los servicios públicos que tan esenciales se han revelado en esta crisis. ¿Qué habríamos hecho en esta pandemia sin la sanidad pública, señorías? Pero es que ustedes no defienden la sanidad pública. Ustedes defienden la sanidad privada y el sálvese quien pueda. Ustedes, señorías, son los representantes políticos de unas élites económicas que lo que buscan es mantener sus privilegios. Es más, no son ni siquiera representantes. Ustedes son esas élites económicas. Mira, otra de las cosas que comparten sus señorías de Vox con el Partido Popular es que entre sus filas tienen personas con títulos nobiliarios. Personas de la nobleza. Díganme, señorías, ¿les ha convencido el rey para dar pan y leche a los pobres? Silencio, por favor. Silencio, por favor. Ruego silencio, por favor. Señorías, en el siglo XXI la redistribución de la riqueza no funciona así. Yo es que leí esa noticia hace un par de días, pensé que me había despertado en la Edad Media, que es esto del siglo XI, ¿no? Es que la redistribución de la riqueza en el siglo XXI funciona gracias a la actuación del Estado, que a través de instrumentos como la fiscalidad, como la provisión de servicios públicos, es capaz de corregir desigualdades y de garantizar los derechos humanos. Silencio, por favor. Señor Matarí, silencio, por favor. Muy bien, señorías. Lo que estamos afrontando ahora mismo es la reconstrucción social y económica de nuestro país. Y para eso vamos a tener que debatir y hablar y pensar sobre cómo afrontamos una reforma fiscal. Vamos a tener que pensar cómo avanzamos para conseguir hacia una mayor justicia fiscal. Y este no es un tema menor, este es un tema prioritario, por lo menos para nuestro grupo parlamentario, que ha hecho propuestas en este sentido. Porque ahora más que nunca se tiene que cumplir un principio básico de justicia que es que contribuya más quien más tiene. Porque los que tienen poquito y están haciendo ahora la declaración de la renta saben perfectamente que hay algo aquí que no está bien. Porque a lo mejor, vaya, con lo poco que tiene les sale a pagar. Y otros que tienen tanto contribuyen muy poco en proporción con lo que podrían contribuir. Señorías, es momento de afrontar este debate. Han sido ustedes muy torpes a la hora de proponer este debate en torno al acuerdo porque han intentado desviar la atención hacia otros temas. Pero en realidad lo que han abierto es el marco para debatir sobre justicia fiscal, que es un tema que a ustedes no les gusta porque, insisto, su cometido como fuerza política reaccionaria es impedir cualquier tipo de justicia redistributiva que permita garantizar los derechos sociales. A cabo, señorías. Apliquémonos la regla Echenique, la bautizada por el ministro Salvador Illa. Como regla Echenique, preguntémonos todos los días qué he hecho yo durante la peor epidemia en un siglo para ayudar a mi país. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Martínez Ferro. Gracias. Muchas gracias, presidenta y buenas tardes, señorías. Buenos días. También desde el Grupo Popular queremos lanzar un recuerdo emocionado a las víctimas y a sus familias y, sobre todo, felicitar a los sanitarios por el premio Princesa de Asturias que se falló ayer. Lo merecen y lo merecen con creces. Discutimos hoy aquí la ratificación de un acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros con el Reino Unido en relación con Gibraltar. Un acuerdo que fue aprobado por el Consejo de Ministros ya en marzo de 2019, o sea, hace más de un año. Como sus señorías saben, el Reino Unido ha decidido dejar de formar parte de la Unión Europea y esa desconexión se va a producir, si todo sigue según lo previsto, que nunca se sabe, el 31 de diciembre del 2020, es decir, dentro de seis meses. Así que me van a permitir, porque esto es lo que va a marcar la orientación de voto de este grupo parlamentario, que me detenga primero en analizar lo trascendental, que es la posición del Gobierno ante el Brexit y pasaré después a analizar el acuerdo. Estamos, señorías, ante una oportunidad histórica y digo bien oportunidad histórica porque el Brexit cambia la estructura de un tablero de juego que lleva inmóvil desde 1713. Tanto el Reino Unido como su colonia Gibraltar pasan ahora a ser un país tercero, un país ajeno a la Unión Europea, igual que Marruecos, igual que Turquía, lo que significa que la famosa verja no es solamente una separación con España, sino también con el mercado único, con el espacio Schengen, y que además de ser frontera con España es también frontera de toda la Unión Europea. Pues bien, ante esta oportunidad histórica, una oportunidad única, ya les digo que en casi 300 años, el Gobierno del señor Sánchez ha mostrado de nuevo una enorme debilidad. Nuestra falta de peso político en la Unión Europea no solo se refleja en las negociaciones que estamos teniendo de la PAC, que son tan importantes para la agricultura y para la ganadería, sino también en causas históricas como esta. Esto no es de hoy. El presidente Sánchez fue incapaz de introducir la cuestión de Gibraltar en el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea en el año 2018. Bien, es cierto que para traer algo que vender a casa, pues lo que adoptó fue una especie de fórmula que se compone de una declaración aneja al acuerdo que es de una anemia validez jurídica y un protocolo de esos cuatro memorándums que sirve principalmente a los fines del Reino Unido. Es decir, para que se entienda, dejó la cuestión de Gibraltar al margen de los intereses estratégicos europeos en el Brexit, lo cual hace que España no cuente con la fuerza negociadora de la Unión Europea en esta negociación con Gibraltar, sino que se fía todo a la debilidad de un Gobierno practicante de una teoría que se llama la rendición preventiva. Quiero dejar claro que el Partido Popular, el partido que este grupo parlamentario representa, ni renuncia ni renunciará nunca a que Gibraltar sea una parte de España. De hecho, en 2017, cuando estábamos en el Gobierno, conseguimos que cualquier acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea que estuviese referido a Gibraltar tenía que contar con un acuerdo bilateral previo entre España y el Reino Unido. Por eso se puede hacer este acuerdo. Confiemos en que ustedes sean capaces de mantenerlo negociado por nosotros en el interés de España. Porque les diré, señorías del Gobierno, señora ministra, que no deja de ser descorazonador. Que el primer tratado que firman con el Reino Unido sea un acuerdo por el que establecen un conjunto de instituciones administrativas y fiscales en el Peñón sin pasar ni rozar ni tener una mención a la importancia de la restauración de la integridad territorial. Esta incapacidad de reaccionar y esta falta de ambición es muy peligrosa para los intereses de España. No sé si es que ustedes, ya lo han dicho sus compañeros de Podemos, carecen de interés por la causa o porque ahora la consideran de derechas o patriótica o, como les gusta decir ahora, de extrema derecha. Pero son ustedes los que están rompiendo una posición tradicional y uno de los más antiguos consensos de la historia de España. Como usted bien sabe, señora ministra, la descolonización no es un tema ni de izquierdas ni de derechas. Es un mandato de Naciones Unidas. La soberanía de Gibraltar era, por lo menos hasta ahora, un asunto de Estado. Y qué menos que llamar a la oposición cuando se van a alterar los términos que comprometen el futuro de España. Esto es confundir, señora ministra, una política de Estado con una política de su Gobierno. Bueno, comprenderá que su alianza con Podemos y las servidumbres varias con los independentistas no son fuentes de tranquilidad alguna, tampoco en lo referente a política exterior. Yo entiendo que ustedes están acostumbrados a gobernar sin pedir perdón y, por supuesto, sin pedir permiso. Pero tienen que tener en cuenta alguna vez que no son infalibles y tampoco son eternos. Así que, si comprometen el futuro de todos, no engañen contando que todo el rato nos tienden la mano cuando en realidad las tienen atadas detrás de la espalda y dialoguen, porque juntos lo haremos mejor. Con respecto al tratado que nos ocupa, este convenio consolida un régimen fiscal contra el que han luchado todos los gobiernos anteriores, independientemente de su color político. Es el primer tratado que España firma con el Reino Unido desde el Tratado de Utrecht en 1713. Y lo que hace es consagrar el edén fiscal existente en Gibraltar, que ha crecido a costa de asfixiar al campo de Gibraltar. Si Gibraltar no está hoy incluido en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, es porque ese listado solo incluía países terceros y el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea. Tras el Brexit, cumple todos los requisitos para ser directamente incluido en la lista de paraísos fiscales, que además extorsiona directamente la economía y la tributación europea. Este acuerdo no tiene mención alguna a la compensación de tipos impositivos gibraltareños. Y lejos de eliminar este paraíso fiscal, lo que consolida es la exención fiscal de las sociedades offshore. Reconoce, además, ciertas estructuras de Estado y, además, un comité de coordinación que establece que se sienten en igualdad de condiciones España y los representantes de Gibraltar, estos nombrados por el Reino Unido. De esta manera, se pone en plano de igualdad España y Gibraltar y se elimina toda posibilidad de reclamación ante organismos internacionales. Señorías, es en los momentos críticos de la historia cuando los gobiernos fuertes deben demostrar su liderazgo y su capacidad negociadora. Y en un momento crítico para la Unión Europea, el Gobierno de Sánchez ha tenido una actitud irrelevante y está desaprovechando una gran oportunidad. Le pido, señora ministra, que cambien la rendición por la ambición y que se sitúe a la altura de la vocación europeísta que tienen los españoles. Defienda los intereses de España, defienda el interés que tiene España en reivindicar la soberanía de Gibraltar. España puede hacerlo mejor porque lo hemos hecho en el pasado. Y ahí no dude que nos tendrá a su lado. Solo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cepeda. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Gómez de Celis. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señorías, mis primeras palabras desde este atril quiero que sean, como el resto de mis compañeros intervinientes para sumarme al pésame por las víctimas de esta terrible pandemia. Mi respeto al dolor de sus familias y sus seres queridos. Señorías, estamos hoy ante un momento histórico. Histórico por dos razones. En primer lugar, porque es el primer acuerdo que se firma entre el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte y el Reino de España en relación a Gibraltar desde 1715 desde Utrecht. Y lo hace con el objetivo concreto, que bien ha descrito y pormenorizado nuestra ministra, de eliminar el fraude fiscal. Con ello, señorías, tras treinta años de tener a Gibraltar en la lista de paraísos fiscales de España, gracias a este acuerdo se convierte en un aliado para luchar contra el fraude fiscal a través de la transparencia y la cooperación para acristalar el escenario fiscal de la zona. Por otro lado, sumamos también una herramienta eficaz y útil para evitar que los defraudadores, delincuentes y corruptos traten de buscar cobijos allí para llevar su botín allí a Gibraltar y con este acuerdo también lo evitamos. Será por eso, quizás, que la derecha se resiste tanto a aprobar este acuerdo. Porque no lo olvidemos, señorías, todos los que se llevan dinero a Suiza, todos los que se llevan dinero a Panamá, todos los que llevan sus dineros a Andorra o incluso los que se llevan su dinero a Gibraltar, lo hacen con una banderita de España en la muñeca, ahora también en las mascarillas, para deshonra de España y para deshonra de nuestra bandera. En segundo lugar, este acuerdo es histórico por el acuerdo alcanzado por el presidente Pedro Sánchez con la Unión Europea para el Brexit. Tenemos la última palabra. La Unión Europea deja el derecho a decidir en manos de España en todo lo relacionado a Gibraltar respecto a Europa. Por cierto, exactamente, literalmente, tal y como pedía en su programa electoral el Partido Popular. Exactamente así. Sin embargo, se suman a la ultraderecha. Me temo que este acuerdo que comenzó el Partido Popular, que comenzó el ministro Dastis, pues ha ganado, en este momento ha ganado el espíritu que rodea al Partido Popular, ha sido el de Margallo, que es más ultra contra todos los intereses de España en relación a Gibraltar. Sin embargo, las bondades del acuerdo ya han sido descritas por la ministra. Sin embargo, la derecha, esta derecha siamesa, con el mismo cuerpo y dos cabezas, Casado, Abascal, Abascal, Casado, se oponen. Se oponen y veamos por qué. Según Vox, la intención de británicos y gibraltareños es de ser reconocido como entidad política. Miren, España continúa en la defensa de sus reivindicaciones históricas sobre la soberanía de Gibraltar. Y lo hace donde debe de hacer hacerlo, en Naciones Unidas. Pero es más, como se ha dicho, también se incluye en el propio acuerdo, en su preámbulo, que no renunciamos a la soberanía. Se dice, atentos señorías, por parte de Vox, con sus cooperadores necesarios del Partido Popular, dice, textualmente, las mafias del contrabando de tabaco verán reducidos sus ingresos. Pobrecitos. Y claro, estos pobres mafiosos, dice ahora Vox, tendrán que complementar con otras actividades ilícitas. O sea, que según ustedes, la ultraderecha y sus cooperadores necesarios del Partido Popular, mejor dejamos como están las cosas. Pues no. Eso lo van a tener que hacer ustedes diciéndoselo a la cara. A los guardias civiles, a la policía, a vigilancia aduanera, que gracias al Plan Especial de Seguridad se juegan la vida todos los días en el campo de Gibraltar. Eso van a tener que hacer ustedes. De hecho, fruto de ese plan que puso en marcha el Ministerio del Interior y que humildemente, como delegado del Gobierno en Andalucía, también participé, ha dado ya sus frutos. 24 millones de euros invertidos, 7.133 detenciones, 216.446 kilogramos de droga incautada, 1.083.418 cajetillas de tabaco. Y ahora este acuerdo para atacar las líneas de financiación de las mafias. Sí, así también actúa este acuerdo. También habla Vox y su cooperador necesario, el Partido Popular, de que los trabajadores serán discriminados en beneficios sociales. Miren, el propio acuerdo incluye premisas sobre el bienestar de los trabajadores en el campo de Gibraltar. Pero, como bien ha indicado nuestra ministra, también el memorándum donde se garantizan los derechos de los trabajadores del campo de Gibraltar. Y voy terminando. El problema de fondo de la derecha es que usa Gibraltar como usa Venezuela, Cataluña o ETA cuando las cosas les van mal. Nosotros vamos a defender los derechos legítimos sobre Gibraltar, nuestra soberanía, con firmeza, pero con la mano tendida. Ustedes, la derecha, afrontan los problemas con Gibraltar como herederos del franquismo. Y no lo digo por los manifiestos franquistas que firma el señor Rossetti. Lo digo por como propuso el señor Abascal en noviembre de 2019 para cerrar la verja de nuevo, con el desasosiego que creó y espetándole sus propios compañeros de Vox en el campo de Gibraltar, que estos trabajadores también son españoles. Ustedes, la derecha, lo afrontan con actos chulescos para provocar a las autoridades de Gibraltar. Nosotros, firmando acuerdos de cooperación leal contra el fraude fiscal y con el Reino Unido. Ustedes, la derecha Siamesa, utilizan Gibraltar para generar confrontación, división, crispación y odio. Primero, nosotros lo afrontamos como lo hacen diariamente los ciudadanos del campo de Gibraltar, conviviendo fraternalmente, en buena vecindad e incluso forjando familias a un lado y al otro de la verja. Y lo hacemos, además, con el mismo acento, con el andaluz. Da igual que se hable en español o en inglés. Por ello, siempre, desde la firmeza de la defensa de los intereses de España, contra las provocaciones estériles, cooperación leal. Contra el odio y la crispación, fraternidad y humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Sí, señor Rosetti. ¿Puedo subir a la estrada? ¿Perdón? ¿Me permite subir a la estrada? No, no hay prevista intervención. Bien, yo la... ¿En base a qué artículo me pide la palabra, por favor? Gracias, señora presidenta. Señor Rosetti, no está prevista intervención, no está prevista ninguna otra intervención. Por eso le pido, si me puede decir, ¿en base a qué artículo me pide la palabra? El 72.1, señora presidenta. Sí, señor Rosetti. Sí. Bien, yo quisiera puntualizar alguna cuestión en relación con cuanto se ha dicho aquí. Señor Rosetti, perdone, es que no es un artículo que habilite a la réplica. Se ha producido el debate, no se ha reabierto el debate en ningún momento. Y, por tanto, no le voy a dar la palabra. Muchas gracias. Señora ministra, tiene la palabra la señora ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gracias, señora presidenta. Señorías, yo quería darles las gracias por sus observaciones, por sus comentarios. Y terminar esta intervención invitándoles a apoyar este acuerdo bilateral entre el Reino de España y el Reino Unido relativo a la fiscalidad. Y lo hago porque pienso que, más allá de las palabras, de las buenas, de las malas, de los adjetivos, de los adverbios, muchos, tenemos una oportunidad única que no podemos dejar pasar para resolver una cuestión mayor relativa a la soberanía de España, que es la soberanía fiscal. Muchas gracias, señorías. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora ministra.